Se cae el preacuerdo entre Nicolás Petro y la Fiscalía. Debido a las filtraciones del expediente de Nicolás Petro, primogénito del presidente Gustavo Petro, en varios medios de comunicación la Fiscalía General de la Nación decidió cerrar cualquier posibilidad de negociación con el exdiputado del Atlántico. Esta medida fue tomada tras el aparente incumplimiento de uno de los términos pactados por Petro Burgos y su equipo de defensa, lo que resultó suficiente para que las autoridades revocaran el acuerdo que podría haberle otorgado beneficios adicionales. El equipo de defensa de Nicolás Petro estaba en conversaciones con la Fiscalía para negociar ciertos términos, pero las autoridades concluyeron que el proceso no cumplió con las advertencias previas. Esto llevó a la anulación de una decisión que en principio habría favorecido al acusado. Según informó la OBLEU, la Fiscalía había advertido previamente a los abogados de Petro sobre los términos estrictos del acuerdo, lo que finalmente provocó la revocación del mismo y frustró cualquier ventaja legal que el primogénito del mandatario podría haber obtenido. Este domingo, la revista Cambio reveló que Nicolás Petro y su equipo de defensa estarían intentando negociar una modificación en los delitos imputados con el objetivo de obtener una reducción considerable en su condena. El planteamiento consistiría en cambiar los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por delitos como estafa o enriquecimiento ilícito de particulares, un procedimiento común para quienes firman un principio de oportunidad ante un juez con el aval de la Fiscalía. Con este panorama, Nicolás Petro continuará en las audiencias preparatorias para su juicio y su equipo de defensa deberá presentar las pruebas que consideren necesarias para evitar una condena. La Fiscalía, por su parte, sigue firme en su posición de vincular a Petro con un incremento patrimonial injustificado.